Él venía con muletas, venía apoyándose con muletas. Y cuando rompe la piñata y él tira las muletas al lado y se tira a agarrar esos dulces, yo me di cuenta que ese guerrero nadie lo iba a detener. Es una mujer apasionada y dedicada que ha dejado una huella profunda en la vida de los niños. Su compromiso con la causa de proporcionar prótesis y apoyo integral a niños con discapacidades ha transformado vidas y devuelto la esperanza a muchas familias. Descubramos más sobre su inspiradora historia. Hemos tomado la iniciativa de ayudarle a niños que lastimosamente requieren prótesis en sus manitos, en sus piernitas. Y nos hemos unido en pro de ellos. La verdad que es muy satisfactorio poder colaborar y cambiar la vida. Una a la vez, porque no se pueden todas al mismo tiempo, pero una a la vez. Bueno, realmente que nosotros ya veníamos haciendo labor social con entrega de alimentos, ropa, juquetes. Y en una ocasión, estando en un comedor en Managua, uno de los niños para ese entonces tenía cinco años y él puso su bracito en la mesa donde estaba comiendo. Y mi esposo vio la necesidad de una prótesis en el bracito del niño y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos algo para llevarlo para Miami y ayudarle con una prótesis en su brazo? Y de ahí nació, de esa propuesta de mi esposo que hiciéramos algo juntos. Y fue cuando nos dimos a la tarea de buscar recursos que nos colaboraran en la fabricación de las prótesis. El proceso de transformación de los niños, atendidos por la Fundación Hope & Glory Foundation, se extiende mucho más allá de la mera adaptación física a sus nuevas prótesis. Es un viaje transformador, meticulosamente orquestado por Zoraida y su equipo. Bueno, el proceso acompañamos a los niños hasta su mayoría de edad. Incluso si alcanzan los 18 años y todavía están creciendo, son candidatos a continuar en nuestro programa. No es solamente la primera prótesis porque el niño va creciendo y se requiere un reemplazo. Entonces, a medida que crece, vuelve nuevamente con nosotros. Y ellos están acá en un periodo de dos a cuatro meses dependiendo si necesitan cirugía. Y es diferente cuando un niño no necesita cirugía y cuando la necesita porque en ese momento hay que entrar a la cirugía y esperar que el niño se recupere para entonces comenzar la elaboración de la fabricación de las prótesis y luego las terapias. Así es de que es un proceso que son cuatro meses de estadía. Para ellos tenemos la colaboración con los maestros que entienden, los maestros de ellos en Nicaragua, que entienden que ellos vienen no de paseo, sino que vienen a un procedimiento de ese nivel. Y por ahí les ayudan luego en tiempos de vacaciones para ponerlos al día y poder sacar las notas y promoverlos al siguiente grado. El impacto que Hope and Glory Foundation ha tenido en las vidas de estos niños beneficiados es monumental y palpable, revelando cambios significativos en su autoestima y en la integración social, incluso alcanzando a la vez a sus familiares cercanos. Tú sabes que uno hace esto porque hay un anhelo en el corazón de cambiar las vidas de los demás y uno, ese es el motor, ¿no? El anhelo de aportar de tanto que hemos recibido de Dios porque hemos sido bendecidos. Y luego mirar la diferencia, la transformación completamente, el cambio en su identidad, la seguridad que ellos reciben. También en las madres, en la familia, surge algo, lo hemos visto caso tras caso, cómo va surgiendo un cambio incluso hasta en los familiares, de personas que estaban desesperanzadas por tener un niño en esta condición y darse cuenta que sí, que es real, que existe una fundación llamada Esperanza y Gloria que trae a los niños a este país con todos los gastos pagos. Entonces uno hace todo esto pensando que uno está dando, que uno está devolviendo de tantas bendiciones que uno ha recibido. Pero la verdad es que los que recibimos somos nosotros porque es muy gratificante ver el cambio completo en la vida de estos pequeños. A lo largo de muchos años ayudando a los niños, Zoraida ha vivido innumerables experiencias conmovedoras, pero una en particular conmovió su vida, dándole la motivación para continuar con su labor sin quejarse de las circunstancias y aprender un nuevo significado de discapacidad al ver el gozo de estos niños. Todos conmueven, pero entre todos ellos, todos son guerreros. Todos, todos, todos son guerreros. Pero en particular hay algo que me caló muy fuerte y fue que el niño sí nació con sus dos piernitas, pero fue a los cuatro meses de edad que le amputaron la pierna debido a un tumor de cáncer que tenía en la piernita. A la vista no se notaba, era como el grano de una espinilla de ese tamaño, pero eso fue creciendo y llegó un momento que la mamá fue y acudió a los médicos y le dijeron que para salvar la vida del niño habían que amputar la pierna. Entonces, luego, a los seis años de edad, tuvimos el honor de conocerlo. Lo trajimos acá con la mamá y mi familia, mis hermanos, habían organizado una piñata para esperar a los niños. Él venía con muletas, venía apoyándose con muletas. Y cuando rompe la piñata y él tira las muletas al lado y se tira a agarrar eso dulce, yo me di cuenta que ese guerrero nadie lo iba a detener, que la falta de la pierna no la impedía gozarse el momento. Y ahí pensé, oye, todos nos quedamos sin excusas de quejarnos de no poder hacer aquello, no poder hacer lo otro. Mira este guerrero, esta criatura de seis años. No fueron las muletas las que dijeron, ah, no voy a participar en la piñata. Él no es ningún acomplejado para nada. Tiró las muletas y se tiró a agarrar los dulces. Y todos nos gozamos y creo que siempre vamos a recordar esa experiencia con él. Lo que te mencionaba es precisamente no tener motivos para quejarse. A uno le cambia completamente la perspectiva de vida. Mirar cómo estos niños se gozan la vida. caen a veces, obviamente, en momentos difíciles y conversamos mucho con ellos. Y en una ocasión uno me preguntó, ¿por qué estoy incompleto? ¿Por qué Dios me hizo así? Y yo le dije, no, no, no. Lo que pasa es que tu incapacidad se ve. Pero cuántos seres humanos con incapacidades internas que no se ven, que no se ven, pero es incapacidad también. Y le digo, y tú estás haciendo algo, tú te estás esforzando, tú estás acá. Cuando regreses a Nicaragua vas a esforzarte con tus clases, vas a estudiar. Tú te estás esforzando. Y hay personas que tienen incapacidades emocionales, incapacidades mentales, incapacidades, y no están haciendo nada al respecto. Entonces, esa es la gran diferencia que estos muchachos han aprendido a salir adelante. Y la verdad que están motivados para alcanzar sus sueños. Todos tienen una meta que cumplir, tienen un sueño que alcanzar. Unos quieren ser doctores, los otros quieren ser, bueno, hay unos que quieren fundación igual que nosotros, y los que nosotros queremos ser como ustedes. La colaboración es la piedra angular sobre la que se construyen futuros prometedores para estos niños, demostrando que la unión de esfuerzos puede derribar barreras y forjar caminos de esperanza y realización. Nos hemos propuesto metas en hacer algo más impactante para la vida de los niños, pero por falta de recursos todavía no lo hemos logrado. Entonces, digo, wow, hay que hacer algo como para despertar en las personas también el anhelo de sumarse, porque fíjate que hemos notado que la gente sí quiere hacer el bien. La gente sí, hay algo por dentro que como ser humano lo tenemos naturalmente. Queremos ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo. Y te agradezco por esta oportunidad, porque sé que este es un vehículo para todas aquellas personas que sí quieren ayudar y no saben cómo, cómo iniciar algo, no saben a quién acudir. Aquí estamos, Esperanza y Gloria, nos pueden buscar en nuestra página esperanzaygloria.org. El legado de Hope and Glory Foundation se extiende mucho más allá de la provisión de prótesis. Se trata de tejer una red de empatía, comprensión y amor incondicional. Usted puede hacer la diferencia para un niño con esta condición y darle a través de su aporte una muestra de lo que significa ayudar al prójimo.